En la pista, lote número 1, son 3 hembras de levante, el peso total para ellas es de 350 kilos, peso promedio para cada una es de 117 kilos procedentes de Sonzón, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 22 de la mañana, lote número 1